Vamos a ver, tengo que hacer una cosa aquí y esto me está poniendo mega nervioso chavales, o sea, vamos a ver, ahora, ahora, madre de amor hermoso chacho, oh dios hermano Vamos a ver chavales, este vídeo es muy distinto, estoy ahora mismo en el camerino, vale, en el puto camerino del espectáculo, entonces, bueno, del teatro Coliseum, vale, entonces espero que entendáis que estoy en un ambiente bastante distinto a lo normal Pero oye, yo creo que vosotros lo vais a respetar y lo vais a entender, no pasa nada, oye, no pasa nada, pero es que ya os digo, hoy es sábado, hoy es sábado, mañana es domingo, entonces, este es el último fin de semana en el que estamos aquí en Barcelona Voy a echar de menos Barcelona, me cago en todo lo que se menea en Barcelona, te voy a echar de menos, también voy a echar de menos este aire acondicionado, porque sí, vale, porque sí ¿Qué pasa? Que yo tuve el honor y tuve el placer, tuve el dichoso, maravilloso y precioso placer de probar durante este fin de semana, aunque sea un poquito, el Mario Tennis Aces para Nintendo Switch Tuve el placer de probarlo y Dios mío, de hecho, fíjate una cosa, es que esto es una cosa muy graciosa Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Si es que me traigo hasta la Nintendo Switch a los camerinos, ¿sabéis por qué? Porque hay momentos, hay momentos específicos en los que yo no tengo nada que hacer No tengo, de esto que, coño, pues yo que sé, pues después de la función hay como media hora de descanso, así, pues como, y a lo mejor saco 15 minutitos para jugar un poco a Mario Tennis O a lo mejor, yo que sé, pero este fin de semana, para los que no lo sepáis, es la demo gratuita Os invito ahora mismo que vayáis a la eShop, a la eShop de vuestra Nintendo Switch, de vuestra Switch Y que bajéis ahí la demo gratuita del torneo de Mario Tennis Entonces ahí, pues vais a poder probar gratuitamente, sin tener que meter ningún tipo de información bancaria ni nada Vais a poder descargar el juego y probarlo hasta el lunes El lunes acaba la demo, creo que a una hora específica acaba, pero bueno, el lunes acaba, así que aprovechad este fin de semana a jugarlo En el momento que yo suba este vídeo, que va a ser domingo, pues aún tenéis todo domingo y tenéis incluso parte del lunes, algo del lunes, para seguir jugando Así que os invito a que lo hagáis Vale, estas son mis impresiones iniciales de lo que viene siendo Mario Tennis Aces para Nintendo Switch Primero de todo, he de decir una cosa, no tuve, por desgracia, el placer de jugar el juego en modo dock, ¿vale? No tuve el placer de jugar el juego en lo que viene siendo en el televisor Pues porque como yo estoy fuera de casa, no tengo televisores Hay televisores en el hotel, pero no tienen por alguna razón entrada HDMI Son televisores HD, pero no tienen HDMI Que alguien me lo explique, por favor, que alguien me lo fucking explique Entonces yo me traje el dock, pero para nada, pues porque no tienen HDMI Entonces estoy en la puta mierda Así que damas y caballeros, tuve el placer de jugarlo en modo portátil Tirando del wifi de mi teléfono móvil, o sea, haciendo un wifi en mi móvil Y el juego, ya os digo una cosa, el juego luce genial en modo portátil Se ve maravilloso, los colores muy vibrantes Se ve los modelados, las texturas y demás O sea, me flipa, o sea, me parece un juego que a nivel visual se ve muy bonito Me gusta la banda sonora, me gustan los sonidos, están bien representados, están bien hechos Cuando le das a la pelota, sientes que le estás dando a la pelota Hay vibración HD por parte de los Joy-Con, o sea que eso está muy bien Es un añadido que le da más cosas guays al juego y me mola Es la pollísima madre, sí señor Entonces, quiero comentar una cosa muy, más o menos rápida, vale He visto el juego de Wii U de Mario Tennis, vale Y si tengo que comparar gráficos, realmente no hay una mejora tan grande No veo como unos gráficos que digas tú, hostia, que hay un upgrade Un upgrade que significa, pues, una mejora, ¿no? No veo una mejora ahí que diga yo, hostia puta, ¿no? Que maravilloso, que increíble Entonces, quiero dejar claro que probablemente os pueda decepcionar lo que es el apartado gráfico Repito, apartado gráfico es diferente al apartado visual, ¿vale? O sea, una cosa es el apartado gráfico y otra cosa es el apartado visual Entonces, en el apartado visual es maravilloso Se ve precioso el juego, el diseño de los personajes El diseño de las diferentes pistas en las que puedes jugar y demás Entonces, está muy bien a nivel visual Ahora, a nivel gráfico, quizás os puede decepcionar Por ejemplo, os puedo dar un ejemplo Donkey Kong, a Donkey Kong no se le ven los pelos, en plan Si, por ejemplo, tú pones el Donkey Kong Tropical Freeze El Donkey Kong Country Tropical Freeze Tú a Donkey Kong le ves los pelos Le ves como los pelillos y tal, ¿no? En cambio, en lo que viene siendo el Donkey Kong del Mario Tennis Aces A él no se le ven tanto los pelos De hecho, se ve como más plano en lo que es el modelo de Donkey Kong Entonces, yo os lo digo como aviso Como una especie de, oye, que sepáis Que quizás os pueda decepcionar un poco a nivel gráfico El apartado gráfico Pero ojo, no el visual, repito, el gráfico Son dos cosas distintas, ¿vale? Dos cosas muy, muy distintas Pero hay que apuntar una cosa muy importante también Y es una cosa que creo que merece ser explicado Y merece ser dicho El juego es un juego competitivo Es un juego apuntado para ser competitivo Es un juego que está hecho para ser un juego Que tú juegues online Y compitas con la gente Pues algo parecido a Splatoon 2, ¿no? Donde, a ver, hay un modo historia Hay unas mecánicas, ¿no? Exclusivas para el modo historia y demás Pero el juego está diseñado alrededor De lo que viene siendo el pachangueo online, ¿vale? Entonces, el juego ¿Cómo está de profundidad el juego? ¿Cómo lo vemos de profundo? O sea, yo el juego lo veo como un juego Pues un juego de tenis, ¿vale? Donde hay diferentes formas de darle a la pelota Puedes hacer globos Puedes hacer, atacar O sea, tú puedes lanzar la pelota a un lado Puedes atacar e ir lanzando la pelota al otro lado Tienes diferentes funciones Tienes el stamina Tienes una barra de energía, ¿vale? Donde, si por ejemplo Si alguien hace el poder estelar Este, donde ellos pueden teledirigir un ataque Y si tú le das con la raqueta Pero le das mal O a destiempo Pueden romperte la raqueta Y eso puede causarte más cansancio Y si se te rompe la raqueta Quedas descalificado Y pierdes la partida Es así de directo Entonces, eso es una función Pero luego tienes, por ejemplo Como la barra de cansancio también Donde, por ejemplo Tú, si le das al stick derecho Por ejemplo Te aparece la bola Al otro extremo del campo Y no te da tiempo a llegar Corriendo Por tus propios métodos ¿No? En plan, corriendo normal No llegas Entonces tienes el stick derecho Que es como una especie de Ataque especial Donde tú puedes Pues hacer Recorrer gran parte de la pista Para llegar donde la pelota Y lanzarla ¿Qué pasa? Eso causa cansancio Y no puedes estar spameándolo Si lo spameas Pues el personaje se cansa Y no vas a poder hacerlo Y eso no mola O sea, no quieres estar cansado del todo No quieres O sea, no quieres perder Toda la barra de energía Quieres reservar un poco de energía Para casos muy necesarios Donde es necesario hacerlo ¿Vale? Eso es muy importante Pues porque Si no haces eso Pues te vas a la fucking mierda Y eso no mola Entonces necesitas hacer eso Reservar la barra de energía Y ser inteligente en ese Luego hay diferentes tipos O sea, luego Hay una mecánica Que es lo de cargar la barra O sea, porque está La barra de cansancio ¿Vale? Me he explicado un poco mal Cuando yo estaba hablando ahora De barra de energía Me refería a la barra de cansancio Hay como un circulito verde Como en el Zelda Breath of the Wild De toda la vida O sea, un circulito verde Y esa es la barra de cansancio Pero luego hay otra barra Hay otra barra Donde está el icono de tu personaje Pues por ejemplo Mario o Yoshi O lo que sea Y tienes ahí Y entonces tienes como una barra Que es la barra de energía Esa es la barra de energía Donde tú vas cargándola Va cogiendo como más poder Y según más le das a la raqueta O sea, más le das a la bola Y además si haces ataques cargados Porque si tú aguantas el botón de ataque Hace como un ataque cargado Y lanzas como más fuerte la pelota Y eso, pues eso carga más la barra de energía Entonces eso está muy bien Pues para cargar la barra de energía ¿Para qué sirve la carga La barra de energía? Porque estoy diciendo mucho De cargar barra de energía Pero no estoy diciendo para qué es Sirve para hacer ataques estelares De estos En plan, bueno No sé cuál es el nombre en español Pero es un ataque Donde, por ejemplo Cuando ellos te lanzan O sea, cuando tu enemigo te lanza la pelota Donde va a caer ¿Vale? Va a aparecer como una estrella Cuando aparece una estrella Hay que decir que tú puedes usar El ataque estelar El ataque este como teledirigido Donde te pones justo debajo de la pelota Le das a R Y eso causa que tu personaje Pueda teledirigir un ataque Y puedas como atacar Sin tener que Pues eso Atacas apuntando Donde tú quieres apuntar Y esto está guay Porque puedes elegir Entre apuntar Al otro lado del campo Porque por ejemplo Si tu enemigo está Al lado izquierdo Pues tú puedes lanzar la pelota Al lado derecho Y el enemigo le va a costar Un mundo entero Llegar al otro lado Entonces Eso está muy guay O puedes atacar directamente Al enemigo Eso puede causar Dos cosas Que El tío Sea capaz de Que tenga buenos reflejos Y sea capaz de Devolverte la pelota Sin romper la raqueta O Puedes darle El tío no reaccionar a tiempo Y puedes romperle a la raqueta Y puedes descalificarlo Obviamente no le rompes la raqueta En un solo ataque Pero si se repite varias veces Le acabas rompiendo a la raqueta O sea que eso está muy bien O sea tienes que tener mucho cuidado Con el tema de romper O no romper raquetas ¿Vale? Eso está guapo Así que Dicho eso Cuando tú subes la energía Al máximo 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 Ahí puedes hacer El ultra mega ataque Entonces El ultra mega ataque Pues cada personaje Tiene un diferente Ultra mega ataque Esto es como el Mario Strikers ¿No? Mario Strikers Cada uno tenía Cada personaje tenía Un ataque específico O yo que sé Pues algo parecido Aquí es lo mismo Pero versión Mario Tennis Cada personaje tiene Como un ultra ataque Un ultra mega poder ¿No? Donde boom Donde lanzas a la pelota De una manera brutal Y rara vez vas a fallar Aunque sí que sigues Pudiendo fallar Si lo haces mal Si apuntas mal Puedes fallar Pero Eso Chavales Así que la demo está muy bien Lo que nos ha Podido mostrar Tienes como diferentes personajes Desbloqueables también Que eso está bastante guapo Puedes desbloquear Diferentes personajes Jugando cuanto más juegues Vas acumulando puntos Entonces hay un personaje Que requiere 100 puntos Que requiere 1000 puntos Entonces tienes que viciar Como un capullo Para ir desbloqueando Los personajes Entonces los vas desbloqueando Y así puedes jugar Con ellos ¿No? Y está muy guapo Y una cosa que me gusta mucho De esta demo Que no estaba en la demo de ARMS Ni en la demo de Splatoon Es que puedes jugar con bots Puedes jugar contra el ordenador Contra... Bueno, contra la Switch Contra un bot ¿Vale? Contra el PC ¿Por qué eso mola? Pues porque para practicar Para calentar Juegas una partida Contra el ordenador Y luego vas contra humanos En el modo torneo online Eso es lo guapo O sea, tú Cuanto más vas jugando Vas pasando por torneos En esta demo Y cuantos más torneos Vas pasando Vas acumulando más puntos Vas teniendo más recompensas Hay, si no me equivoco Una skin exclusiva Que si vicias Y vicias Y vicias Vas a tenerla Para luego Cuando compres el juego Vas a tener esa skin Exclusiva Para tu juego Para cuando tú compres el juego Más tarde en junio O sea que eso está bastante bien Me gusta lo que he visto Me ha gustado mucho Por desgracia No tengo tanto tiempo Para jugarlo La información La que os digo Me la baso En una hora de juego Que he podido rascar Y a lo mejor Diez minutos aquí Diez minutos allá Pero por desgracia No puedo jugarlo tanto Pero bueno Son mis impresiones iniciales Si queréis una review Completa Una review Un análisis Muy profundo Tenéis otros vídeos en Youtube O podéis esperar A cuando salga El juego entero Y yo tenga más tiempo Para poder jugarlo Tranquilamente Y daros ya un análisis De todo Del modo historia Del gameplay Etcétera Etcétera Así que Oye Pues eso está maravilloso Así que Yo os invito Encarecidamente A que juguéis Este juego A que juguéis A la demo Porque es un juego Que merece mucho la pena Es un juego Que además Sirve perfectamente Para esperar A otros grandes juegos Que van a salir En Nintendo Switch Por favor El Smash Por favor El Autopaz Traveler Por favor El maravilloso Pokémon Let's go Pikachu Let's go Eevee Les tengo muchas ganas Entonces el Mario Tenis Es un buen punto Intermedio Para jugar Y mientras esperamos Por otros títulos Bastante guapos Así que Yo os lo recomiendo De verdad Muchísimo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!